Una de las mujeres más sensuales de la pantalla chica mexicana es la hermosa Araceli Arámbula, quien sorprende todos los días con sus candentes curvas que dejan sin aliento a más de uno. En esta ocasión, la chule sorprendió a sus 3 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía en la que aparece presumiendo un espectacular escote color negro que dejó entrever su destacada delantera. En cuestión de minutos la imagen mencionada se llenó de elogios poemas y uno que otro comentario subido de tono, eso sí, nadie puso en duda la belleza de la actriz de Telemundo. De acuerdo con el debate, la fotografía en la que Araceli Arámbula aparece mostrando ese infartante escote es de hace dos años cuando fue presentadora en los premios Tu Mundo 2017. A pesar del paso del tiempo, la chule ha demostrado que ella es como los buenos vinos y cada semana demuestra su radiante belleza con instantáneas que hacen babear y suspirar a más de uno. Hace unos días Araceli Arámbula plasmó sus sensuales curvas y su espectacular six-pack de abdominales que dejaron en claro que toda esa belleza no ha sido nada fácil de construir. Hace unos días la chule visitó a Edith González en una de las funciones de su obra de teatro entre mujeres y no dejó pasar la ocasión para dar su punto de vista sobre esta puesta en escena. Con información del debate, Telemundo y el diario ni fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments